Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio y te doy la bienvenida a este nuevo video. Esta vez verás un remedio muy efectivo para curar la gastritis y cicatrizar úlceras gástricas. Este es un remedio muy eficaz que te ayudará a curar la gastritis y cicatrizar úlceras estomacales. A continuación te estaré diciendo de la forma que deberás preparar este sencillo remedio y cómo deberás tomarlo para que puedas obtener buenos resultados. Pero antes te invito, si aún estás suscrito al canal, considera suscribirte y oprime la campanita para que puedas ser el primero en ver cuando subas un nuevo video. Para este sencillo remedio, simplemente vamos a utilizar una penca de aloe vera o sábila. Estudios han comprobado que esta planta favorece la absorción de nutrientes, ayuda a eliminar los gérmenes nocivos en el aparato digestivo y actúa como un reconstructor de la flora intestinal. Es eficaz para atacar las bacterias que producen las úlceras estomacales. Varias investigaciones han llegado a la conclusión que esta planta tiene propiedades que regulan la glucosa del organismo y por eso ha sido considerada como un antidiabético. Tiene propiedades que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la circulación. Es calmante y cicatrizante, humedante y regeneradora. Tiene propiedades antiinflamatorias, Ideales para reducir la inflamación de la mucosa gástrica y curar gastritis y cicatrizar úlceras estomacales. Es depurativa y desintoxicante. Para este sencillo remedio, simplemente utilizarás el cristal de la sábila. Lo pondrá en un jarrón en la nevera y cada vez que vaya a tomar agua, lo añadirá a tu ingesta habitual. Esto lo puedes hacer durante una semana o hasta ver los resultados. Este es un remedio muy efectivo y muy eficaz que te ayudará a sanar la gastritis. Si el video te ha gustado, dale me gusta, compártelo en tus redes, cualquier comentario, me lo puedes dejar en la caja de los comentarios y hasta el próximo video.